Música Estamos acá con Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa. Mirá, Atahualpa era un joven de 19 años. Estaba en Viadma, Río Negro, estaba terminando el secundario. Había conocido Bolivia y se había quedado como muy asombrado, pero a la vez, como que le... yo digo, Bolivia le abrió la cabeza. Se encontró con una pobreza al extraño. Y en esto, ¿qué es lo que necesitaba la mayoría del pueblo boliviano? Médicos. Entonces, desde allá cuando se vino, se vino hablando con los jóvenes y bueno, decidió estudiar medicina. Él sabía qué es lo que quería hacer y ante esto siempre hablaba en la toma de que si todos nos pudiéramos ayudar unos con otro, esta sociedad cambiaría, cambiaría totalmente. Si yo ayudo a hacer una casilla a otro y ese otro ayuda a otro, se hace una cadena y esto se cambiaría. ¡Gracias! ¡Gracias! El 15 de junio se fue a un pub con un amigo. Se fueron, salieron esa noche. El amigo Balbaño, cuando sale del baño de Atahualpa, desapareció. Nadie lo vio salir. En la puerta hay dos patobicas. Ninguno de los dos patobicas lo vio salir. Y aparece a 5 kilómetros con un disparo en la espalda calibre 22. Lo que sí se sabía después de la autopsia, que fue muy mala la autopsia, se pudo saber que en realidad estuvo agonizando una hora y media, que a ese lugar lo fueron a tirar una vez muerto. Lo que sí nos llamó la atención era que todo ese día había estado lloviendo y sin embargo las zapatillas de él no tenía barro. Entonces estamos diciendo que a él lo levantaron. A raíz del asesinato se empiezan a hacer allanamientos. ¿Qué es lo que quisieron hacer en un primer momento? Relacionarlo con la droga. Entonces salieron los docentes, las porteras, los directores, la gente del barrio a decir quién era Atahualpa. Lo que sí fue llamativo es que dentro de los primeros tres días a la fiscal, que es Daniela Zagari, la mandan a hacer un curso a San Carlos de Bariloche. Quien queda a cargo es un fiscal subrogante, Ricardo Falca. Ricardo Falca es cuñado del dueño de Miloca. Qué casualidad, ese lugar jamás se allanó. Un año después se pudo ingresar a ese lugar. ¿Quién pudo ingresar? La gente de Gendarmería. Y dentro... Un año después. Un año después. ¿Qué pruebas poder llegar a encontrar un año después en un pub que entra? Y sin embargo en ese pub jamás en ningún momento se cerró. O sea que al otro fin de semana se iban dando como si nada. Justo cuando lo asesinan a él, hay periodistas que le sacan fotos al cuerpo. Mueven el cuerpo. ¿Quiénes son los únicos que no pueden dejar huellas? Alguien que sabe. Entonces por eso está de que nosotros hacemos hincapié que tiene que ver con la policía. Entonces no puede ser que esta misma policía investigue otros asesinatos. ¿Cómo es posible? O sea, esto siempre va a quedar tapado. A raíz del asesinato de Atas empiezan a juntar los compañeros para de alguna manera empezar a transformar este dolor, este terrible dolor que ellos tenían en acción. Empezaron a trabajar juntando ropa, yendo al 30, ayudando. Y después se dieron cuenta que esto iba mucho más allá. Y se arma un grupo que se llama Crece desde el Tiempo. Empezan a trabajar en el teatro, la música, la murga. Algunos se empiezan a capacitar para empezar a leer, a leerle cuentas a los chicos. Que esto no cualquiera lo hace. Lo hacen realmente chicos que saben qué es lo que quieren. De alguna manera, entonces ante esto, yo siento que él está vivo. Y él va a seguir vivo, va a seguir vivo en cada uno de los jóvenes que de alguna manera quiere transformar esta sociedad. Cinco ciros resistiendo, cinco ciros de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla, y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla, y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol, y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol, y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol, y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol, y en la Pachamama florece. Y porque yo sí creo que los indígenas no son el problema, de las humedillas, de lo que son, de las humedillas. y que tenemos mucho que apreciar de eso y dejarnos de joder con esta historia que nos han enseñado como la única voz, como la única para poder escuchar y acercarnos porque esa es la voz que nos invade, que nos condena a la soledad y a la humildación Cinco ciros resistiendo, cinco ciros de coraje, manteniendo siempre la esencia Cinco ciros resistiendo, cinco ciros de coraje, manteniendo siempre la esencia Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol Y el mundo fuera galponeando Mirá, pensaba justamente en ATA ¿No? Y el ATA pensaba trabajar en el 30 de marzo, hablaba de la solidaridad Él no hablaba de plata, sino que él trabajaba Él decía que tenía sus manos y con estas manos Él podía ayudar a unos y a otros Y si uno ayudara a uno, ese uno ayuda al otro y todos nos ayudaríamos El Viedma cambiaría, la Argentina cambiaría, el mundo cambiaría Y aún necesita tratar de poder acompañarse, poder ser solidario En lo cotidiano con las cosas mínimas Entonces yo creo que cambiaría muchísimo porque estamos hablando de La solidaridad Que está tan individualista todo Y vos acá lo que vos ves Y lo que más prevalece es el sentido de la solidaridad, del compromiso Entonces como que en esto se puede construir esta solidaridad No es de un día para el otro, esto se va construyendo Y de alguna manera una viene justamente también a poner este granito de arena Bueno, el galponeando El galponeando tiene que ver con la vida Tiene que ver con el encuentro Tiene que ver con encontrarse con los jóvenes Los jóvenes están llenos Llenos de esperanza De poder modificar De alguna manera Este individualismo que es en general Como que se logra ver Pero vos venís acá y te encontrás con un grupo de jóvenes Que están dispuestos a compartir el momento Las obras Te dijan algo Siempre aprendés Entonces Una viene al galponeando justamente para cargar energía Y para ver que este mundo es posible Y que se comparte desde la solidaridad Desde el compromiso Y cuando uno habla del compromiso Que no es solamente exponer el cuerpo Es exponer el corazón Todas las energías Y que de alguna manera Todo se va transformando en algo grande Y bueno Y uno viene justamente a eso A cargar las energías Y a llenarse de vida Que es lo que Por lo general Nos falta, ¿no? En lo cotidiano Porque hemos sido divorciados Hace más de cinco libros Cuando Europa Se nos convenció De que era nuestra ventadera Nuestra energía Se hace vida con el sol Y en la mancha Mamá floreció Ay, 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 ay Ay, 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 ay